Hola chicas, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Les mando un saludo desde Cancún. Para el paso del día de hoy solamente vamos a necesitar un broche para el cabello. Este mide 5 centímetros. Lo vamos a tejer con un gancho número 10. Y vamos a necesitar el hilo eulali en color crema, blanco y rosado. No vamos a utilizar más que... Si ustedes tienen pedacitos de trabajos anteriores, para este accesorio que vamos a realizar le queda perfecto. Vamos a tomar nuestro hilo color rosa. Tengo el hilo color rosa, vamos a hacerle un pequeño nudo. Vamos a tomar el broche de la siguiente manera. Vamos a dejar la parte donde abre. Vamos a introducir nuestra aguja. Y vamos a pasar nuestro hilo. Vamos a ir realizando 5 medios puntos. Adentro del broche vamos pasando la aguja. Con mucho cuidado. Voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, me falta 1 para que sean los 5. Tengo 5 medios puntos. Ahora voy a realizar 3 cadenitas. 1, 2, 3. Voy a girar el broche dejando el espacio. Y voy a introducir mi aguja de nuevo. Y 1, 2, 3, 3, 4, me falta 1, 2, 3, 4, me falta 1, 2, 3 y... Y medios puntos. Estas 3 cadenitas fue para poder pasar de nuestro lado izquierdo y poder hacer los medios puntos, ok? vamos a ir haciendo medios puntos hasta llegar al inicio de mi tejido aquí es muy importante chicas que no los separen que no hagan los medios puntos así separados tienen que ir lo más pegado que puedan así van tejiendo y lo van acercando ya llegué a la esquina del broche vamos a seguir tejiendo medios puntos redondeando la esquina y siempre acercando los medios puntos que nos queden pegaditos la misma cantidad de medios puntos que hicimos del lado derecho vamos a realizar en el lado izquierdo ya finalicé la primer vuelta nos deslizamos un punto y cerramos para la segunda vuelta voy a realizar una y dos cadenitas en cada espacio hacemos tres puntos altos tengo aquí el primer espacio y ya tengo mis tres puntos altos paso al siguiente paso a la siguiente cadenita y realizó tres puntos altos en el mismo espacio esa secuencia la vamos a estar llevando en toda la segunda vuelta aquí tenemos las tres cadenitas que realizamos en la vuelta anterior también vamos a realizar tres puntos altos en cada cadenita o en cada espacio ya finalizamos la vuelta número dos vamos a deslizarnos y cerramos nuestra vuelta número dos vamos a cortar nuestro hilo color rosa este hilo sobrante le vamos a dar la vuelta a nuestro broche y por la parte de atrás vamos a pasar los hilos para que podamos esconderlo y así es como nos debe de quedar el broche como lo vamos a decorar vamos a tomar el hilo color crema vamos a realizar un anillo mágico 14 puntos altos hice una y dos cadenitas cuenta como mi primer punto alto vamos a seguir hasta tener un total de 14 puntos altos tengo listo los 14 puntos altos voy a realizar dos más sería 15 y 16 puntos altos vamos a deslizarnos para cerrar la primer vuelta vamos a jalar el hilo de inicio para cerrar el anillo mágico voy a realizar una dos cadenitas y en el mismo espacio realizo otro punto alto en cada espacio vamos a realizar dos puntos altos ya finalice la segunda vuelta vamos a deslizar un punto para cerrar la vuelta número dos vamos a hacer una cadenita voy a tomar hilo y en el siguiente espacio vamos a realizar seis puntos altos tengo una dos tres cuatro cuatro cinco cinco y seis en el siguiente espacio voy a realizar un punto bajo dos cuatro 4, 5, realizo 1 cadena, voy a tomar hilo y en el siguiente espacio vamos a repetir, hacemos 6 puntos altos, tengo 2, 3, 4, 5 y 6, en el siguiente espacio un punto bajo, tengo la segunda orejita, ahora nos vamos a deslizar, solamente vamos a realizar puntos deslizados por todo alrededor hasta llegar al inicio de la primera orejita. Ya terminamos de realizar los puntos deslizados, cortamos el hilo, vamos a pasar el hilo, volteamos nuestro tejido y por la parte de atrás vamos a sacar el hilo donde finalizamos, le vamos a realizar 2 pequeños nudos, cortamos el hilo sobrante, vamos a tomar nuestro hilo color rosa, realizamos un anillo mágico y adentro vamos a realizar un total de 14 puntos altos. Ya tengo listos los 14 puntos altos, vamos a deslizarnos y cerramos nuestro círculo. Vamos a cortar el hilo, vamos a tomar nuestra cara del osito y lo vamos a colocar de esta forma, en el primer, en la primera vuelta hacia abajo. vamos a tomar nuestra aguja, de preferencia que sea hilo negro, justamente en el centro, vamos a pasarla, tomar una chaquira, lo ponemos en la aguja y lo vamos a coser. Pueden realizarlo dos veces si gustan. Esto está formando su nariz de la osita. Ya tenemos la naricita de la osita, ahora vamos a colocar los ojos. como pueden ver, yo estoy tomando un hilo en color rosa, voy a tomar una chaquira, lo coloco en la aguja y lo voy a pasar ahora solamente en el hilo color crema. Vamos a repetir el siguiente ojito, voy a tomar solamente un hilo color rosa. lo pasamos, tomamos una chaquira y lo pasamos solamente en el hilo color cremita. ya formamos los ojos de la osa. para realizar el moñito, vamos a tomar hilo color blanco y vamos a realizar adentro del anillo mágico. voy a realizar 1, 2, 3, esto cuenta como mi primer punto alto, vuelvo a tomar hilo y vamos a realizar un segundo punto alto. vamos a realizar un total de 4 puntos altos, aquí ya llevo 3. 4 puntos altos, realizo 3 cadenas, 1, 2, 3 y realizo un punto bajo. volvemos a realizar 1, 2, 3 cadenas, seguimos con 3 puntos altos. aquí ya tengo un total de 4 puntos altos, para realizar el número 5 hago 1, 2, 3 cadenas, 1 punto bajo. cerramos el anillo mágico y vamos a dejar un poquito de hilo, cortamos y lo sacamos. vamos a tomarlo justamente a la mitad y con el mismo hilo que nos sobró le vamos a dar vueltas para amarrar nuestro pequeño moño. y vamos a cerrar. y vamos a cerrar. acomodamos el moñito. colocamos un poco de silicón para poderlo pegar. vamos a tomar el broche. como pueden ver nuestro broche tiene el lado donde se abre y el otro lado donde está cerrado. vamos a colocar nuestra osita del lado de donde está cerrado. vamos a colocar un poco de silicón. pues bien chicas hemos terminado con este paso a paso. espero que les haya gustado, que les genere muchos ingresos. no olviden dejarme sus comentarios de lo que les pareció. y vamos a hacer un poco de silicón. y vamos a hacer un poco de silicón. y vamos a hacer un poco de silicón.